La gente no sabe usar el mundo La gente no sabe usar el mundo Yo tampoco Pero la sniper es más fácil que Hanzo Hanzo es más complicado Ya, pero la ulti la encuentro más útil para esa ulti La de sniper La de Hanzo Joder, la Hanzo es chetísima Por eso La de Hanzo Hay que matar a Hanzo Hay una Mei ¡Venga! ¡Joder! No, se muro ¡Venga, hombre! ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡No! No, no me importa Justo me ha mirado Es que es falso ¡Ah! Barrera rota ¡Ahora me prestarás atención! ¡Ahora me prestarás atención! Cuenta extra... Ahora, ahora ¡Fúrame! ¡Fúrame! ¡Ah! Escudo roto Joder, tío, me penan en el escudo de los segundos, coño No Hay que reventar a la Hanzo ¡No me puedo mover! ¡Moder! ¡Mátalo, J! Voy a por la Hanzo ¡La Torreta! ¡Vamos rápido, vamos rápido antes de que vengan! ¡La Torreta! ¡Viva! ¡Viva la Torreta! ¡No! ¡Oh! ¡La Torreta muerta! ¡Está la Torreta! ¡Uff! Ah, pero tienes que ver que te quedan en el escudo de esta... ¡Fúrame! ¡Aún me queda! ¡Ah, Dios! ¡Nada! Joder No sé si cogerme al Zenyatta ¡Pujaos a Macho de lo mismo! El tío es la 1 ¡Venga, hombre, tío! En los altos de estas cojones de este tío ¡Llegamos! Oye ¿Sabes la vida que tengo, o no? ¡Ah, sí! ¡Pujaos a Macho, tío! ¡Ah, joder! ¡Eeeeh! ¿Qué tenemos aquí? Oye, ahora tienes ulti ¿La Dani? La mitad Yo tengo la mía ya, eh ¡No os preocupéis, amigos! Vale, aviso Vale, aviso ¡No! ¿Qué p*** ha pasado se lo concorre? Es buena el cabrón, eh Ah, estoy dirigiendo a lo de él ¡Ah, no, no, no! ¡La ulti, hija de p***! ¡Qué cabrón! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Por detrás el enano! Te va la ulti de hielo ¡No me lo he captado ahora! ¡Ulti, pero tengo a gordo, tío! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Lárgate, lárgate! ¡Vale! ¡Ya le he gastado, tío! ¡Está aquí la que congela del resfriente! ¡Ah, el único boleto! ¡Está muy bien! Está el sniper, eh! ¡Vale, ya estamos dentro! ¡Vale, ya estamos dentro! ¿Habéis pillado? ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Vale, ahora! Los... Los reyes van a matar la caza ¡Hijo de p***! ¡Venga! ¡Lo he arrollado y me ha matado él! ¡Venga ya! ¡Vale! ¡Arriba ahí! ¡Venga y me mata él, tío! ¡Yo lo flipo! ¡No, no vayáis! ¡Agrupémonos ahora! ¡O no muráis! ¡Uuuu! ¿Ya no tenemos healer? ¡Ahora me cambiaré ya a healer porque si no vamos a pasarlo mal! ¡Aquero, estoy detrás tuya! Así podemos cambiarnos de escudo La torreta enemiga destruida ¡Joder! Llego a healer, me quedaron un poco más atrás Me quedaron un poco más detrás Me quedaron más detrás de vida y la caza ¡Mierda, te era la ulti! Me mataba a nadie, tío ¡Ay, Dios! Esto es sudado ¿A alguien tiene ulti? ¡Yo! ¡No! ¡De vueltas por atrás! ¿Estás? ¡No, no el modlo! ¡Ahora voy! ¡Me han pillado! El soldado apoyando por detrás Me han pedido tirar la ulti ¡Soldado, soldado arriba! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Mete atrás! ¡Mete atrás! ¡Mete atrás! ¡Mete atrás! ¡Mete atrás! ¡Estoy ahí! ¡No sé dónde está! ¡Mete atrás! ¡Mete atrás! ¡Mete atrás! ¡Mete atrás! ¡Mete atrás! Ay no, no, no tiene que ver tirado Tengo ulti eh Tiene muerto Me ha matado el enano Ah, ha tirado Tengo que recuperar el escudo Tengo que recuperar el escudo Ya esta, ya esta Tengo ulti eh Tengo que recuperar el escudo 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 Ah, la puta torreta Oh, torreta muerta Una de hielo, mierda Me han matado Ah, me han tirado para abajo congelado Hijos de puta Hay que subir Vamos, vamos Oh, la torreta arriba a la izquierda Hay un... Bastión Bastión a la izquierda Bueno, ahora no lo cargamos Tener los escudos Hanzo y yo lo matamos Yo tengo que ir a la UCI eh Al asunto eh No, no os alejeis mucho Dos pasiones eh Vale, Lunatic, vente Quédate hacia atrás Tengo que me cubra Me han atrapado Espera No puedo moverme No, está bien, está bien Está bien No tengo escudo ya Espera Que recupero el escudo Tengo la ulti Entra, 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 entra Entra, entra, entra Entran, entran Entran, entran Hostia Entra A la automación A la pa La puta La puta Meí tío que congela en 3 segundos Las coadas que nos hemos metido tío No, se ha quedado a un comentario Si Venga hombre, que puta coña tiene el Bastión Si, espera, déjame No, Deadpool, Deadpool, espera, que hagas que solo. Cuidado. ¡Ulti! ¡Mierda! ¡Hijo de puta, me ha pillado! La rata muerta, la pastión muerta. Hay otro a la derecha. ¡Mata el de este! ¡Va, va, va! ¡Entrad, entrad, entrad, entrad! ¡Estoy llegando! ¡Han pillado la trampa! ¡Han pillado la puta! ¡Han pillado la ulti del bastión! ¡Tiempo extra! Nada, no llega muy baja eso, ¿no? ¡Ah! . Ode macho, me he hecho yo 18 eliminaciones. Una puta, genial. Juguada destacada. A mi me has adelantado en el último momento. Yo ya sabía que es un alhambler muy malo. Le quedamos durante… ¡No! ¡Vamos, está cerca!